. Unos presupuestos para las elecciones de 2019, Rajoy entrega 4.245 millones más a comunidades y ayuntamientos . El gobierno de Mariano Rajoy ha diseñado los presupuestos generales del Estado pensando en las elecciones autonómicas y municipales de 2019. . Por ello, las cuentas presentadas este martes por el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, incluyen una inyección de 4.244 millones de euros más para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. . Más en concreto, el proyecto de presupuestos aprobado este martes por el Consejo de Ministros lleva consigo un aumento del gasto para administraciones territoriales del 3,6 respecto a 2017. . El dinero que inyecta el Ejecutivo va a parar, sobre todo, a las comunidades autónomas, que recibirán 4.020 millones más que en el ejercicio anterior, un 4, y también para los ayuntamientos, que obtendrán 224 millones más, un 1,2. . . El gobierno aprueba los presupuestos y pide su visto bueno a la oposición útil. . El caso de las comunidades autónomas quizás es el más evidente, pero no es el único que demuestra que el gobierno de Rajoy tiene muy en cuenta que 2019 es un año electoral. . 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 Son las primeras cuentas tan expansivas en muchos años. El gobierno lo justifica porque prevé una mayor recaudación esperan unos ingresos récord de 210 mil millones de euros. Pero las elecciones de 2019 importan más de lo que el Ejecutivo está dispuesto a reconocer.